No se puede más seguir viviendo así, de mano en mano, de trance en trance Cuán más heridos podremos estar hasta despertar, hasta despertar No se puede más, es una gran locura, una historia suicida que no da para más Cuántas marcas en la piel, en el alma hay que tener hasta despertar Hasta despertar Oh, muero otra vez Otra vez Oh, milésima vez Ya dame otro puñal, malerime una vez más, como animales ¿Por qué pasar, cuidarlo más? Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción Que te quiero ver Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita de más Frágil, muñequita, bonita de más Bésame, chiquito, dame un besito Hay cosas nuevas que te invitan a decir Que sí, que nos atrapan y se alegramas el corazón Hoy es el día donde toda esta alegría Se hace parte de tu vida Y no hay forma de decir que no La fiesta va a empezar Llega a tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo Y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón En una canción Y me dijiste no es el momento El sueño no se cumplió Pero tampoco acabó Dejemos que lo decida el tiempo No quise decir adiós Quise seguir junto a ti Aunque no es fácil guardar silencio Por eso no me alejé Por eso no me alejé A tu lado me quedé Y ahora debo pagar el precio De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tu piel Si solo somos amigos Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mi Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá Sobreviviendo ¡Qué decadencia! ¡Qué olor abranza! ¡Qué decadencia! ¡Qué final! ¡Oh! 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 Última vez Revelate No te dejes caer Revelate No te dejes vencer Que la cruz no es un cuento Que la cruz está dentro Revelate despertate No te dejes caer Que la cruz no es un cuento Seguir viviendo así Para que esté con todo no termine esta vez Vamos a ver, que es como vamos a ver Que te ve la vida todo lo que quieres Que es como vamos a ver Que es como vamos a ver Para que esté con todo no termine esta vez Que es como vamos a ver Que te ve la vida todo lo que quieres Que es como vamos a ver Que nos volvamos a tener, para que este mundo no termine esta vez